¡Hola! ¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Aprende en Casa 2. Hoy tendremos una clase muy divertida de educación socioemocional para las niñas y niños de primer grado. El tema es fórmulas mágicas para controlar mis emociones. Y para esta clase vamos a darle la bienvenida a la maestra Liliana. ¡Adelante maestra! ¿Cómo estás Mariana? ¿Te saludo? Muy bien. De corazón. De corazón. Y déjame me quito esto. Muy bien. Para poder saludar a nuestros niños y niñas que están allá en casita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu reto? ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Te acuerdas tú Mariana? ¡Oh sí! Ok. Sí es cierto. Era de inspeccionar qué emociones teníamos y cuál era nuestra conducta. Y lo importante era qué vamos a hacer para regresar a la cama. Y... ¿Cómo te fue? Lo hiciste, ¿verdad? Porque nuestros... los dibujos están llegando. ¿Ya los viste? ¡Sí! Están súper bonitos, ¿verdad? Muy bien. Todo por eso te voy a dar otro like. Muy bien. Oye, ¿y te acuerdas que te pedí un material? ¿Ya lo preparaste? Y si no lo preparaste, no te preocupes. Tranquilo. Vamos a mencionarlo para que lo apuntes, veas lo que hacemos y después lo hagas tú en casita. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí, Mariana? Sí. Perfecto. Pues el día de hoy... ¡Ah, mira! Ahí está. Ese es nuestro material. Es un bote o botella de plástico transparente, diamantina, agua. Acuérdate que dijimos que el agua sea un poco tibia, que tengas cuidado nada más. Glicerina y pegamento. Muy sencillitas esos materiales. ¿Ya lo tienes? Apúntalo. Y si ya lo tienes en casita, pues listos. Prepáralo. Ahora sí. Pues el día de hoy, nuestro programa se llama Fórmulas Mágicas para Controlar Nuestras Emociones. Entonces, vamos a hacer magia el día de hoy. ¿Qué te parece? ¡Guau! Sí, me encanta la magia. Te voy a dar diferentes opciones que tú puedes hacer ahí en casita para que, como dijimos la vez pasada del cuento de Matías, ¿te acuerdas? Ah, sí. Matías el enojón. Matías hizo enojo en donde Matías aventaba todo de su cuarto, igual que alguien que yo me acuerdo. ¿Verdad? ¿Hay en casita que te acuerdas quién? Sí, Mariana. Entonces, vamos a ver si estas fórmulas mágicas le pueden servir o le hubieran podido servir a Matías en el cuento. Ah, muy bien. Ok. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primer fórmula mágica. Mira. ¡Qué emoción! Mira todo lo que tengo aquí. Mira, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es eso? ¡Tan, tan, tan! Muy bien. Este se llama la botella de la calma. Ok. Entonces, vamos a hacer nosotros una botellita. Mira, Mariana, aquí te puse una botellita para ti y una para mí. Te está para la... Es muy, muy, muy sencillo. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito de agua. Allá en casita síganos, ¿eh? Aquí, mira. Deja a ver si está bien cerrado, no se nos vaya a caer. El agua, acuérdate que es un poco tibia y la vacío de esta manera. A ver. Ahora tú un poco, vacíale. Muy bien. Ten cuidado. Y... Ahí va. Un poquito más, 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 más. Para mi botella de la calma. Ahí está. Muy bien. Así. Ahora, con la glicerina, esta la puedes conseguir en las farmacias. Esta glicerina, toma. Traje una teola aquí. Entonces, vamos a vaciarle totalmente el botecito. Ábrelo, destápalo y lo vaciamos completamente. Todo, 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 todo. Mira cómo se mezclan, ¿ya viste? Sí. Vamos a ver. Acá tenemos otro poquito. Si puedes tú también échale otro poquito. Empieza a sentir la magia, ¿eh? Ahí está. Estamos haciendo nuestro caldero mágico. Y échale ese poquito. Ok. Vamos a echarle otro poquito de agua. Ten, échale otro poquito de agua. Muy bien. Y ahí viene lo padrísimo. Para que se vea así nuestra botellita, te traje estos polvitos. Se llama diamantina. Muy bien. Hay de muchos colores, mira. Rosa, azul, otra azul, rojo. Puedes comprarlos así o en botecito, mira. Y aquí vienen todos, ¿ya viste? Entonces, escoge los colores que tú quieras. Muy bien. ¿Cuál vas a escoger? Yo voy a escoger este que es así plateadito. Ok. ¿Y puedo ponerle dos colores? Sí, los que quieras. Dos, tres, cuatro. Al fin que aquí no pasa nada, mira. Yo le puse este azulito. Lo voy a combinar con este otro azulito. Yo le voy a poner rosa. Es como nuestras pociones mágicas. A mí me gusta el rosa. Y el azul es mi favorito. Ahí está. Mira cómo se está combinando. Aquí hay más azules. Le voy a combinar con rojo. Tienes que ponerle mucho porque nuestra botella es un poco grande. Muy bien. De acuerdo a la botellita, si es chiquita, le pones poquito. Si es grandota, le pones un poquito más para que funcione nuestra magia. ¿Ya lo tienes? Según cuánta calma necesito, ¿verdad, maestra? Yo creo que a mí me hubiera traído un garrafón de agua. La verdad. Mira, si no puedes, si no tienes los sobrecitos y quieres vaciar del bote, entonces vamos a hacer como un curucho se llama. Aquí. Y entonces, para no hacer tanto tiradero porque luego mamá se enoja y no queremos que sus emociones afecten nuestras fórmulas mágicas, ¿verdad? Entonces, para no hacer tanto tiradero porque luego nos regañan. Ten, échale otro poquito. Mira, ¿ya viste? Espéreme. Sí. Que mi cucurucho ya está más cucho que cucurucho. Más cucho que cucurucho. Entonces, así entra. No vayas a tirar la botella. Échale, échale todo, todo, todo. Más, más, más. Toda, échale. Toda. Eso es. Muy bien. Échale toda, toda. Ahí está. Ahora también podemos comprar eso ya si tú lo quieres para que brille más estas cositas que se llaman lentejuelas o estas bolitas, ¿no? Que es como de Shakira o bolitas decorativas, ¿no? Entonces, le puedes tú también echar lo que tú quieras. Mira, échale estas bolitas. Muy bien. Yo voy a echar estas azules, estas lentejuelas azules. Cuidado, no voy a hacer tanto tiro. Oh, así como yo. Oh, oh. Creo que nos van a poner a barrer, Mariana. Pero bueno, maestra, ya después de la magia y de la calma, con todo gusto uno barre. Ahí ponemos las suficientes. ¿Ves? Y ya. Míreme. Échale, échale. Estas bolitas. Todas, échale todas las bolitas. Muy bien, mira. Toda tu mezcla. Ahora, tápalo. Muy bien. Ahorita nosotros no lo vamos a cerrar del todo porque les pedí pegamento para que si vieran que ya les quedó, ya la pueden, pueden pegar, poner pegamento en la tapita y ya así jamás se puede destapar. Entonces, ¿ya la tapaste fuerte? Sí. Y vamos a quitarla. A ver si funciona. A ver, muéstrala. Mira. ¡Guau! Ya viste cómo todo, cuando lo revuelves, pues todo va para acá. Y cuando lo dejas de mover, ¡ay, oye, la tuya te quedó rosa! Sí. Y ahí está. Cuando se deja de mover, todo se va hacia abajo. Exacto. O hacia arriba también, mira. Ahí hacia arriba. ¿Ya viste? Esta va a ser nuestra primer fórmula. Pero, ¿qué tendrá que ver con las emociones de esto? ¿Qué piensas? A ver, cuéntame. Yo, la verdad, ahorita que lo dije fue como cuando yo... ¡Ah! ¡Estaba toda enojada! ¡Ah! O matías. Y después, la cal. Muy bien. Esta va a ser nuestra primera herramienta que tú la puedes usar. Pero fíjate, vamos a imaginarnos que esta botella es nuestro cerebro. ¡Ah! Muy bien. ¿Te acuerdas que decíamos la vez pasada que cuando tú te enojabas, no pensabas en lo que estabas haciendo? Entonces, imagínate que estás enojado en tu cerebro y estás enojado, mira, así. Así van tus pensamientos. De un lado para otro, todos revueltos. Pero, ¿qué pasa, Mariana? Ajá. Cuando empiezas a controlar o a buscar o a buscar o encontrar la calma. A ver. ¿Qué pasa con esos pensamientos? Empiezan a calmarse. Empiezan a dejarnos ver a través. ¿Ya viste? Esos pensamientos se hacen a un lado y entonces nuestro cerebro puede pensar con mejor y tomar buenas decisiones. ¿Verdad? Es cierto. Mira, cada cosa toma su lugar. Así es. Así nos pasa en nuestro cerebro. Ay, qué interesante. Mueve, muérvela. Ajita. ¡Enojo, enojo, enojo! Cuando te enojes, agárrala. Ahí está. ¿Qué te pareció? ¡Estás padrísimo! Primera herramienta. Muy bien. Ok. Pues fíjate bien. Hablando de que nuestro cerebro se vuelve como loquito cuando tenemos una emoción, hay como tipos de emociones. Hay unas que se llaman emociones aflictivas. ¡Oh! Aquí está. Mira. Aflictiva. Aflictivas. ¿Sabes qué es eso, Mariana? La verdad, no. ¿Podría explicarme? Ahí en casita, ¿saben qué es? Las emociones aflictivas, Mariana. Son aquellas que nos hacen sentir, por ejemplo, el enojo. Que nos hacen sentir malestar. Ajá. Que a veces es algo que nosotros no podemos controlar porque de repente, así como nuestra botellita, va y nos revuelve todo nuestro cerebro. Esas son las emociones aflictivas que en ocasiones, por nuestra conducta, dañamos a los demás. O hasta nosotros mismos. ¿Ok? Ok. Entonces, hoy aprendimos emociones aflictivas. Fíjate bien. Vamos a ver otra fórmula mágica. Muy bien. Esta, tú me vas a ayudar. Ajá. Te voy a ir pasando unas hojitas. Muy bien. Y me vas a ayudar, Mariana, a pegarlas de este lado. Vamos a cambiar. Ahora tú pásate de este lado. Tocatá. Muy bien. Ahí está. Ok. Son letras. La primera letra es la letra P de papá. P. P. P de papá. Muy bien. Vamos. Vamos a pegarla. Ajá. Ajá. La segunda letra. Cha, 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 cha. Tin. La letra A de abeja. Vamos a ver qué palabra se forma ahí. A de abeja. Muy bien. O de Aldo también. ¿Verdad? Ajá. Siguiente letra es la R de ratón. O Rita. O Ricardo. O Ricardo. Muy bien. Hoy ya formamos ahí algo. Una sílaba que es la par. Par. Ahora sí, par. La siguiente es la letra, otra vez la A. Ajá. De Antonio, ¿no? De Ana. Ajá. Ana. Y nuestra última letra es... Tin. R. Otra. Otra R. De Rocío. De Raúl. Raúl. Ok. Ahora sí. Ah, ja, ja. Ay, ese miedo que está ahí. Ya nos le estimamos al miedo. Ahí. ¿Ya viste qué dice? Dice parar. 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 Es una técnica. ¿La conoces? No. ¿No conoces esa técnica? La técnica de parar. Fíjate bien. Pusimos las letras. La P significa así, parar. Entonces, cuando tú estás enojado, de repente dices, ah, la técnica de parar, ¿cómo era, cómo era? Así. P de parar. Parar. Ya está. Puedo ponerla aquí, mire. Tin. Ay. Tiene una palomita. Ajá. ¿Ya no pinta? Parar. Parar. Ok. P de parar. Ok. La siguiente A es de atención a lo que está pasando. Atención. Atención. A de atiende. Ajá. Y nuestra última letra es R de retoma. O, o continúa. Ok. Muy bien. Entonces, son cinco letras. Cinco. P, A, R, A, R. Y esta técnica es como muy bonita, ¿verdad? Porque nos ayuda a concientizar, a hacernos conscientes de lo que está pasando. Paramos, atendemos, respiramos. Ahora sí, atendemos a lo que nos está pasando, darnos cuenta de qué está pasando y retomamos. Retomamos. Y para esto, Mariana, también quiero enseñarte una cancioncita. Ah, muy bien. ¿Quieres escucharla? Sí. Vente, pásate ahora tú de este lado. Tu, 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 tu. Muy bien. La canción de parar. Y va así. Paramos y respiramos. Ahora tú. Paramos y respiramos. Y respiramos. En paz y en calma podemos pensar. En paz y en calma podemos pensar. Otra vez. Paramos y respiramos. Respiro. En paz y en calma podemos pensar. ¿Qué tal? ¿Te hiciste allá en casita? ¿Sí? ¿Lo hacemos una vez más? Sí. ¿Juntas? Sí. Está muy sencilla. Vamos allá en casita. ¿Listos? Y dice, paramos y respiramos. En paz y en calma podemos pensar. Paramos y respiramos. En paz y en calma podemos pensar. Y esto se trata de cuando te sientas muy agitado, ¿verdad? Muy enojado, cantes la canción, pero respires profundamente, así como cuando hacemos nuestra postura, ¿te acuerdas? Sí. Y hablando de postura, esta de parar es nuestra segunda fórmula mágica. Y hablando de postura, ¿qué te parece si hacemos una postura de montaña? Perfecto. Ya sabes cómo es. Vente. Vamos a sentarnos. Ahí está. Muy bien. Ya sabes, ahí en casita, nuestras piernas flexionadas o si quieres sentarte en una silla, nada más que tus pies estén en contacto con la tierra. Entonces nuestras piernas, así de esta manera, nuestras manitas en las piernas, espalda derechita y vamos a hacer tres respiraciones. ¿Listo? ¿Lista? Metemos aire. Y los sacamos. Y los sacamos. Una vez más. Cuando cierres los ojos, trata de no apretarlos. Porque si los aprietas, entonces te estás concentrando en el apretón de ojos en lugar de que te concentres en tu respiración. Una vez más. Una vez más. Muy bien. Ahora, recuerda que si estás respirando y pasa una nubecita con ideas o con cosas que te distraen, déjalas pasar. Y vuelve a tu respiración. Siente como tu pancita se infla y se desinfla. Ok, siente la relajación en tu cuello. Si quieres, puedes moverlo. Tus hombros, ahí los tienes. Tu estómago como se infla y se desinfla. ¿Listo? ¿Lista? Ahora vamos a abrir los ojos lentamente. Ya viste, otra fórmula mágica que nos sirve para controlar nuestras emociones. Ok. ¿Y cuántas llevamos, Mariana? Tres. Tres. Esta es la tercera. Ajá. Ok. Bueno, vente, vamos a levantar. Te voy a enseñar una más. Por ejemplo, Mariana. ¿Qué pasa cuando estás, no me imagino, en tu cuarto? Y de repente, en tu, donde va toda tu ropa, quieres alcanzar el juguete que está hasta arriba. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes tú? Uy, me frustra. Muy bien, te frustras. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Puedo pedirle ayuda a alguien y decirle, oye, no alcanzo. ¿Me ayudas? Muy bien, perfecto. Pues, ¿qué crees? Acabas de descubrir otra fórmula mágica. ¡Uy! Esa es pedir ayuda, hablar de lo que sientes. Oye, ¿me puedes ayudar? Es que no alcanzo y eso me hace sentirme desesperado, frustrada. Esa es nuestra otra técnica. Vente, vamos a ponerlas. Qué importante es poder hablar de lo que uno siente, ¿no? Así es. Y luego te dicen, ¿qué tienes? Pues, nada. Nada. Pero, ¿sabes por qué dicen eso? Porque muchas veces no conocemos lo que está pasando dentro de nosotros, así como nuestro cerebro. Entonces, por eso, para eso es la educación socioemocional. Para que aprendamos a sentir y saber qué es lo que nuestro cuerpo nos está gritando. Oye, fíjate que siento así mucho enojo. Oye, me siento muy triste. ¿Verdad? Oye, bueno, ahorita vamos a dejar estas, pero qué tal si te invito a ver el siguiente video porque habla de algo que se llama intentar. Sí, vamos. Vamos a verlo. Intentar. A mí me encanta andar en bicicleta, pero hay algo que siempre me inquieta. Aún uso las llantitas de atrás, sé que no las necesito, ya no las quiero más. Quiero que mi bici se vea profesional, sin llantitas y muy original. Se las quité y no siento estabilidad, todavía me caigo y no me gusta la verdad. Cuando no la hacía bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora no sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría, hoy es un día lleno de alegría. A nadie le estaría la primera, todos mis intentos valieran ya la pena. A nadie le estaría la primera, todos mis intentos valieran ya la pena. Me siento súper sensacional. Cuando no la hacía bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora no sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría, hoy es un día lleno de alegría. A nadie le estaría la primera, todos mis intentos valieran ya la pena. ¡Ay, qué padre! Está pegajosa la canción, ¿verdad? Sí, yo no la pide. Pero fíjate, si te das cuenta, si te diste cuenta de la niña que andaba en bicicleta, ¿cuál era el problema? Que al principio decía, es que no me sale a la primera y todavía uso llantitas y yo ya quiero equilibrarme. Muy bien, ese fue su problema, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo Mariana? Lo intentó. Exactamente, así de fácil. Pero también dice que cuando ella se desesperaba porque no le salía como quiere. ¿Cuántas veces nos ha pasado así, ¿verdad Mariana? Uy, sí. Por ejemplo, el cuento de Matías, ¿verdad? Para un ejemplo. O allá en casita, ¿te ha pasado? Y ahí dice, a nadie le sale a la primera. Exacto, a nadie, así que ni te preocupes. A nadie le sale a la primera. Porque ya dijimos que tú, Olín, Nico, Matías, Mariana, Lili, Fili, todo mundo no le sale a la primera, ¿verdad? Entonces, tienen que seguir intentando. Oye, ¿y esa podría ser otra fórmula? Sí, claro. Claro, claro que sí, seguir intentando. Hablando de intentando, de las fórmulas, ¿qué te parece? Y lo retomamos, a ver. A ver, muy bien. Estábamos hablando de nuestras emociones aflictivas, que ahora ya sabes cuáles son, aquellas que nos generan malestar. Vamos a ponerlas aquí. Y entonces, para combatir esas emociones aflictivas, acá estoy, esas emociones aflictivas, tenemos ciertas fórmulas mágicas. La primera es nuestro bote de diamantina. Oh, sí. Ahí está. Vamos poniéndolo. Ajá. Otra de nuestras técnicas es la técnica de parar. ¿Te acuerdas cuál era la canción? Paramos y respiramos. Ok. Muy bien, Mariana. Otra de nuestras fórmulas mágicas, postura de montaña. Esa me encanta, maestra. Y nuestros amigos y amigas la han practicado muchísimas veces y eso está muy bien. Ajá. Otra de nuestras fórmulas mágicas es hablar de lo que sentimos. ¿Te acuerdas? Sí. Si no puedes, hay que hablar. Mamá, papá, maestro, maestra, me siento mal, me siento... A lo mejor no sabemos cómo son esas emociones o qué nombre ponerle, ¿verdad? Pero para eso hay que pedir ayuda. Sí. Otra, la acabamos de ver con nuestro video, es seguir intentando, porque a nadie... Le sale a la primera. Muy bien. Y vamos a poner ahí también, Mariana, una que vimos la vez pasada. Nuestra pluma. ¿Te acuerdas la pluma que le regalaron a Matías? Sí. También la puedes... Si no tienes una pluma, ¿qué podría ser? Ya sé. A lo mejor imagínate que tienes en una mano una vela. Y la prendes. ¡Pim! Y del otro lado tienes una florecita. Ay, colóreala. La mía es color rojo. A ver, tú colórea la tuya. Vamos a hacer... Si no tenemos pluma, vamos a imaginar una vela y una florecita. ¿Ya la tienes? Entonces, vamos a oler la flor y le soplamos a la vela. ¡Uy! Muchas gracias. ¡Uy! Y buena. Oye, ¿y qué te parece si ahora rápidamente hacemos el reto para nuestros amigos? Perfecto. Allá en casita, fíjate bien. Puedes escoger cualquiera de estas fórmulas mágicas y entonces nos dices, ¿qué tal te fue? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Practicaste todas? ¿Sí te gustaron? ¿O no? ¿Las compartiste con tus amigos, familia, tus papás, tus tíos, tus abuelitos? ¿Va? Y ya sabes, mándanos tu dibujo. Acá lo esperamos. Muchas gracias, maestra Lili, por venir a enseñarnos las pociones mágicas y fórmulas mágicas para aprender a calmarnos. Muy bien. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Niños y niñas, cuídense mucho. Hemos terminado con nuestra clase Educación Socioemocional. Y esto fue Fórmulas Mágicas para Controlar Mis Emociones. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con Artes. Pero antes de continuar con el aprendizaje, vayamos a mover un poco nuestro cuerpo con el siguiente video. ¡Vamos a movernos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprenda en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprenda en Casa.cep.gov.mx Aprenda en Casa.cep.gov.mx